¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a una parte más de la serie de Ser You Are Being Hunted. Y bueno, vamos a continuar a ver si en esta parte podemos conseguir alguna piedra, ya que en la parte anterior no conseguimos ninguna. Y tenemos que seguir a las luciérnagas, como bueno, nos dijo la voz en off, aunque ya lo sabíamos porque ya lo comenté yo. Pero es raro, es raro, estarán todas muy agrupadas. Porque he ido paseando, paseándome por todos los sitios, casi. Lo dejamos en ese puerto porque, bueno, es lo que estaba más cerca, creo. Y mejor que dejarlo en las piedras porque había un meollo ahí por el medio que no parecía ni normal. Mirad, aquí hay otro puerto. Están muy juntos, tío. Es muy raro esto, eh. A ver si encuentro una puta luciérna que me cago en esta en Jesucristo. ¡Mira ahí, aquí! Ah, no, esto es una hoguera, ¿no? Esto es una puta hoguera, tío. Pues creo que vamos a hacer un fueguecito. Sí, sí que estoy acostumbrado, sí. Vamos a usar esto. Usamos esto. Vale, ya está. Tenemos hecho dos... Dos carnes crudas, las hemos cocinado. Pero ahora nos separamos porque el humo se ve bastante por los robots. Y pueden venir, como ya ha dicho la voz esta. A ver si, tío, si encontramos una piedra. Voy a ver en la iglesia que hay la capilla esta rara. Capilla Sixtina. Con las ventanas no podemos hacer nada. Coño. Qué sepultural esto. A ver. Ay, ay. ¿De dónde me han visto, tío? Cago en Dios. Claro, es que corriendo y con la linterna, ¿sabes? Casi nada. Voy a ver qué hay aquí. Puta mierda, putísima mierda. Esto está bien. Esto tampoco está del todo mal. Y vale. Nos vamos. Nos vamos, amigo. Epa. Aquí hay... Aquí hay buenas luciérnagas, ¿eh? ¿Qué pasa? Ah, vale, no. Parecía que había algo ahí también. Robots. Por lo visto, ¿no? Me sorprende. O estoy siguiendo a las luciérnagas que me envían lo más lejos. Que ya no puedo seguirlas más. O no entiendo, tío. Esto es muy raro, ¿eh? Que no haya pillado todavía ninguna piedra. Yo os lo aviso. Después igual pillamos dos o tres de golpe. Pero la cosa es que está en que... Es raro no haber pillado ninguna. ¿Vale? No me marees, hijo de puta. Vale. Solo no sé qué coño es. ¿Una cabina de teléfono? No lo había visto nunca. Coño, hay más, tío. A ver dónde me envías, pedazo de hija de puta. Vale. Por ahí. ¡Ay, ay, ay! Que vienen, tío. Pero es que estos están en guardia todo el rato, tío. ¿Por qué? Espero que no venga hacia mí, tío. Si no, lo hemos liado. Es que se va hacia allí, tío. ¿Pero por qué me han visto? Si estaban a tomar por el culo. ¿Os veis por allí? Mirad, tío. Están buscando. Pero si no me han podido ver. Hijo de puta, tío. Una patrulla, o sea, me envía por los sitios inhospitísimos, tío. Patrulla aquí, allí hay otra. Doble patrulla, ¿sabes? Doble puta patrulla. Voy a ver si me puedo levantar. Prefiero no levantarme, la verdad. Menos mal que no te descubren con la luz de la luciérnaga. Ya sería la hostia. O sea, ya sería lo máximo. Perdón. Dios. Te he oído, cabrón. Te he oído, hijo de puta. Tío, me persigue. Te veo. Te veo. Voy a por ti, hijo de puta. Toma por culo. A tomar por el culo, cabrón. Otro fusil, venga. Cuando pillas dos fusiles te dan balas. Coño. Se ha quedado medio moribundo encima mío, tío. Vale, ahora no me acuerdo hacia dónde era. Cágate, pedrín. ¿Hacia dónde tengo que ir? Es que me enviaba hacia aquí, tío. O sea, ¿qué puta broma es esta? Mirad la puta luciérnaga por dónde va. Y ahora me volverán a tirar para atrás y me cabrearé. Porque lo único que hacen es marearme. Tan lejos no me puedes ver, tío. Es imposible. Va, por favor, guiadme a una piedra que esté cerca. Solo pido eso. ¡Ey! Te vi. ¿De dónde me guías tú? A ver dónde me lleva. Me cago en hasta en Dios. No me alejes de alguna piedra si está cerca, eh. De eso. Por eso no quiero entrar en el agua. ¿Veis eso? Esto parece Half-Life, tío. Me cago en todo. Es que me va a enviar a tomar por el culo, tío. Y lo sé. Me da rabia. Me da puta rabia. Oh. Me da gesto, vaya. Ahí, 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 ahí. Tengo una piedra. Y la voy. ¡Aquí otra! ¡Puta vida, nano! Bueno. Os lo dije. Os lo dije o no os lo dije. Yo lo dije. Pero lo dije o no lo dije. ¡Ja! Mirad. Madre mía. Doble piedra. Esto. Esto, esto, esto. Esto se va a hacer hueco. Vale, vale, vale. Hostia. Me acuerdo de un objeto que pillé en su día. En mi partida normal. Que me hacía invisible durante unos segundos. Era como un talismán. A ver si lo podemos encontrar en la serie. Porque eso fue una locura. O sea, habían como 50 personas ahí. Y yo. ¡Ja! Pasando entre medio. Pero te hacía invisible 20 segundos. Y se gastaba, obviamente. Cuando lo usabas una vez. Vamos a probar. Whisky, tío. Whisky no me gusta nada. No me gusta nada. Voy a usar esto. En el 2 tengo la botella vacía. Buah, tío. Es que mirad esto. Me deja cao, tío. Me deja completamente cao. Apartados de aquí, coño. Vale. A ver si los puedo hacer... Que se vayan... Hacia allí. No. Tú muerto. No me lo puedo llevar. Me cago en la puta madre. La puta madre me cago, chaval. Es enorme, tío. Es un pedrusco. Con todas las de la ley. Un buen señor pedrusco, tío. Ahora sí que me lo puedo llevar. Me lo voy a llevar. ¿Dónde está el que he matado, tío? Míralo. Está justo encima, tío. La escopeta rota, tío. O sea, me estás vacilando. Me tengo que arriesgar a ver si la otra piedra es pequeña, tío. Porque no todas las piedras son pedruscos así enormes. O sea... Tenedlo claro. Hay piedrecitas pequeñas que ocupan dos. De inventario. Y me he de arriesgar, o sea... Me he de arriesgar a ver si esa es una pequeña. Están súper juntas, tío. O sea, ya os lo había dicho. Eso tenía que ser algo... Inusual. Cuanto menos. Y es lo bonito del juego que... Por muchas veces que lo hayas jugado... No sabrás dónde están las piedras. Porque el mundo se genera... De forma random. ¡Ay, papito! ¡Ay, ay, ay, papito! No tengo botella para usar. Esto tampoco sé muy bien cómo se usa. El reloj. Alarma. Pero... Voy a intentar usarlo. Que no me joda tampoco. No sé... Voy a por él también. Tomar por culo en la nuca. A tomar por el culo. Maldito cabrón. Podría ir con vosotros, hijos de puta. No podréis conmigo. Cabrones. A ver... ¡Pedrusco, tío! ¿Por qué eres un pedrusco? ¿Qué puedo hacer? Esto te tiro, tío. ¡Pedrusco! 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 Señor pedrusco, tío, tenía que ser. Un buen putísimo pedrusco. Voy a usar esto, usar esto... Cago en mi puta estampa. ¿Cómo hago esto? Descartamos esto, usamos esto... ¡Ocupa muchísimo, tío! Si me quiero llevar el rifle, me he de deshacer de las putas botellas. Porque prefiero... Y de la linterna. Ponemos la linterna aquí. ¡Es enorme, tío! ¡Es grandiosa! Voy a tirar esto, porque más adelante encontraremos. Y vamos a... Soy idiota. Pero nos llevamos la puta piedra, tío. Nos la llevamos. ¡Sí, señor! Nos deshacemos de todo el puto inventario para llevar dos putos pedruscos de mierda. Pero que al fin y al cabo será útil. Los putos pedruscos, tío. Es el que hemos pillado. Y seguro que el otro estará por aquí. O sea que... Quiero decir, quedan dos pedruscos. Estarán por aquí, seguro. Por esta zona que no había aparecido yo. Pero bueno. En 15 minutos nos hemos deshecho de todo lo que teníamos en el puto inventario. Bastante útil, de hecho. Cosas demasiado útiles me he tenido que deshacer. Pero... Valdrá la pena en cuanto devuelva los pedruscos. Porque lo bueno será que los otros seguramente serán más pequeños. O eso espero. Porque si no, me cabrearé. Me cabrearé mucho. No, no me cabrearé. Mirad, las piedras están ahí. Ahí a lo hondo. Esas son las piedras. Y es donde tenemos que meter esto y guardar. Simplemente, aunque sea corriendo. Ahí hay gente. Espero... Oh, fuck me. Digo, espero que no haya gente por aquí. Una polla que no. Hostia puta, tío. No fastidies. No fastidies, tío. Ahora no, tío. Por favor, ahora no. Si hay momentos que no digo nada es porque estoy concentrado. A ver si... Esta es la piedra que hemos pillado al principio. Venga. Venga. Puto fuera, iros. Vale. Vamos a avanzar lentamente. Mientras se va la puta patrulla. Es que tenía que estar la patrulla ahí, tío. Este juego es maravilloso. Vale. Hacha en mano por si acaso. Vamos a levantarnos porque ya no hay mucho peligro que digamos. Nos metemos detrás del pederusco. Vale. Sí, ya he encontrado la siguiente. Tranquilo. Y probablemente en el próximo episodio seguiremos. Ya que llevamos unos 17 minuticos. En el próximo episodio seguramente cambiaremos de isla porque ya en esta isla quedan dos. Y sería casi mejor dejarlas para el final. Porque así no nos tenemos que mover mucho de la roca y no tenemos el miedo a perder la roca. Aunque bueno, nos quedaríamos en el puerto. Así que casi sería mejor igual pillar estas dos antes, sí. Así que nada gente, espero que os haya gustado otra parte de este let's play. Sí, no dejad de salir un let's play. Y nada, si os ha gustado podéis dejar un like, suscribiros, dejar un comentario que es gratis. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Adiós! Claro, es que corriendo y con la linterna, ¿sabes? Casi nada. Voy a ver qué hay aquí. Puta mierda, putísima mierda. Esto está bien. Esto tampoco está del todo mal. Y vale. Nos vamos. ¡Nos vamos, amigo! ¡Epa! Aquí hay... Aquí hay buenas luciérnagas, ¿eh? ¿Qué pasa? Ah, vale, ¿no? Parecía que había algo ahí también. Robots. Por lo visto, ¿no? ¿Qué era? Voy a ver en la iglesia que hay. La capilla esta rara. Capilla Sixtina. Con las ventanas no podemos hacer nada. ¡Coño! ¡Qué sepultural esto! A ver... ¡Ay, ay! ¿De dónde me han visto, tío? ¡Cago en Dios! ¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a una parte más de la serie de Ser You Are Being Hunted. Y, bueno, vamos a continuar a ver si en esta parte podemos conseguir alguna piedra. Ya que en la parte anterior no conseguimos ninguna. Y tenemos que seguir a las luciérnagas, como, bueno, nos dijo la voz en off. Aunque ya lo sabíamos, porque ya lo comenté yo. Pero es raro. Es raro. Estarán todas muy... agrupadas. Porque he ido paseando... Paseándome por... por los sitios, casi. Lo dejo en un fueguecito. Sí. Sí que estoy acostumbrado, sí. Eh... Vamos a usar esto. Usamos esto. Vale. Ya está. Tenemos hecho dos... Dos carnes crudas. Las hemos cocinado. Pero ahora nos separamos porque el humo... El humo se ve bastante. Por los robots. Y pueden venir, como ya ha dicho la voz esta. A ver si, tío... Si encontramos una pieza... Vamos en ese... En ese puerto porque... Bueno, es lo que está más cerca, creo. Y... Mejor que dejarlo en las piedras porque había un meollo ahí por el medio que no parecía ni normal. Mirad, aquí hay otro... Otro puerto. Están muy juntos, tío. Es muy raro esto, eh. A ver si encuentro una puta lucierna que me cago en esta en Jesucristo. ¡Mira ahí, aquí! Ah, no. Esto es una hoguera, ¿no? Esto es una puta hoguera, tío. Pues creo que vamos a hacer un...